La pregunta del millón, ¿qué tiene que ver el convenio fiscal con el coronavirus? Con el coronavirus, los estados y los municipios que de por sí hoy ya están quebrados, de la noche a la mañana van a tener que absorber una nueva tarea, que es la tarea de salud pública, hospitales, materiales, cubrebocas, y pues cuesta. Por eso los gobernadores hoy dicen, ¿de dónde saco? Si todo el dinero lo cobra Andrés Manuel, la federación, y reparte muy poquito, y reparte mal. Pues es cuando uno dice, oye, yo prefiero que mi dinero se gaste de manera eficiente en mi estado, a que lo tire en Pemex, lo tire en Dos Bocas, lo tire en Tren Maya, en aeropuertos, y en proyectos que hoy por hoy no urgen, contrarios al tema de salud y luego al tema económico.